Mientras mienta que te escondes, se va acá Y ahora Ahí está Esto se llama Brindice Amor Vete a la cámara chica Bram Y el sonido para qué Para mi gente de Babilona Contrino Quiero recordar esta noche Con tu felicidad Tiene mi memoria en tu imagen Te pongo a recordar tu amor Te pongo a recordar tu amor Te pongo a recordar tu amor En el fondo del sol Te pongo a recordar tu amor Escuchame tu canción Te pongo a recordar tu amor Los primos Y me pongo a recordar de ti Y te siento muy bien No me tu necesito de sentir Siempre mi vida es en mí Pero hay un brindice por ti Pero hay un brindice por ti Buena Pacheco Buena Pacheco Uy Ay, ay, ay La gente rico de Chorrillos Chino Colomino Para el primo Para el primo Para el yerbi Para el abril La gente rico de Chorrillos Y te pongo a recordar tu amor Y te pongo a recordar tu amor Quiero recordar esta noche Con tu felicidad Y te pongo a recordar tu amor Mi amor Yo soy un brindice por ti Me doy un brindice por ti Yo doy un brindice por tí Bienvenidos muchachos Hoy está llegando gente Amelaza conseguir llegando a la gente Bienvenidos muchachos Vamos a pasarla super bien Hoy vamos a divertirnos ¡Lengua! ¡Cuántas bienvenidas Lengua! Gracias a la Padrina Saludos a la Luisa Y la Diabla Márdenas No sé qué me pasa Sin compadre que no estás No me voy a decir el deseo Que me se le da No sé qué me pasa Cuando tú no estás No me voy a decir el deseo Que me se le da Quisiera bocarte ¡Lengua! ¡Lengua! No me voy a decir el deseo Mi soledad ¡Lengua! 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 Mi soledad, mi soledad, mi soledad Mi soledad, mi soledad ¡Ale, lengua! ¡Ey! ¡Ese viene los lentes de sopa, los charlis! ¡Ey! Hola, profesor, ¿sí? ¡Bienvenido! No sé qué me pasa, cuando tú no estás Fue en silencio, de mi soledad No sé qué me pasa, cuando tú no estás Cuando tú no estás, trae silencio ¡Ese viene el soledad ¡Se viene la boca a ti! ¡Ya me lo diré! Y poder amarte, amareciate ¡Ese viene la gloria! ¡Eso viene la gloria! ¡Ese viene la gloria! Cuando tú no estás Mándame, antepidando ¡Ese viene la gloria! Que saliera, que saliera Que saliera, que saliera Que saliera lo grande, a donde estará Y por la parte de la camisa, que saliera Y por la parte de la camisa, que saliera En bichadiera Que saliera, que saliera En bichadiera, en bichadiera En bichadiera Aida No, 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 no.